Un cazador, un cazador, un cazador Un cazador se fue al monte, dique pa' cazar un guatín Camino mañana y parte de la tarde hasta que al fin Encontré una huella fresca, que esperanzao siguió Con la ansia pinta en su cara, con la ansia pinta en su cara En un zancucho pensó y hablando con su escopeta Le decía compañera Y hablando con su escopeta le decía compañera Si no me engaña esta huella y si vos no me fallas Que allá en la casa la hembra ponga el agua a calentar Que coja de la azotea toda hierba esa zona Cilantro macho y arvaca, cebolla y mata y ají Y que al plátanal te vaya pa' que corte un gran racimo Y que me vaya pelando Que me lo vaya pelando Pero mientras caminaba Pero mientras caminaba La huella llegó a su fin En la boca de una cueva Pero no era de guatín En la boca de una cueva Pero no era de guatín Ajá, ajá Al armadillo de su cueva No eres lo puedes sacar Al armadillo de su cueva No eres lo puedes sacar Se te cansan todas las manos De tanto jala y jala Se te cansan todos los dedos De tanto coba y coba Jala, 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 jala A un armadillo de su cuello A un armadillo de su cuello A un armadillo de su cuello